sucia, de inversión fraudulenta y tenemos nosotros un sistema político que cada vez va caminando más hacia su destrucción. Una sociedad engañada, atada de pie y mano a su miseria, a su ignorancia, que utiliza los mismos actores, los mismos que solamente cada cuatro años van a servirse. En un comentario que yo hacía ayer, quizás a mucha altura para algunos analfabestias, estaba estableciendo cómo iban a sorprender al Partido Revolucionario Moderno si seguía como iba. Y que todo esto obedecía a una trama bien orquestada por un PLD que tiene los juegos pesados, que saben al igual que Balaguer y como lo hizo Trujillo usar el poder para su favor, capaces de venderle el alma al diablo para permanecer en el poder. Porque ellos saben que de salir del poder, si existiese un gobierno que se respetara, que fuera distinto al del PLD y que llegaría, por ejemplo, los partidos aliados al PRM, estarían siendo sometidos a la acción de la justicia por el mal manejo de la pandemia a nivel económico y por el mal manejo de la economía. ¿Qué le espera al que llegue al poder después de toda esta pandemia y toda esta especie de trágico media que ha vivido a raíz de la celebración de las elecciones internas, del no paso de la reelección de Danilo y de que tengamos una humanidad antes del COVID y después del COVID? El mismo Danilo dijo en una intervención a finales del año pasado que el próximo gobierno no tendría la más mínima posibilidad de hacer nada por el país porque el nivel de endeudamiento era tan grande que no se iba a poder tomar prestado ni siquiera para comprar una Coca-Cola. Y yo me pregunto, ¿quién ha incrementado la deuda externa de República Dominicana en los últimos 20 años? El PLD. La ha incrementado más veces que desde que se originó la República Dominicana hasta la fecha. Si la deuda externa antes de la llegada del PLD estaba sobre los 6.000 millones de dólares cuando entrega Balaguer el poder en el 96, producto del Frente Patriótico, a partir de ahí esa deuda se incrementó y se llevó a 36.000 millones de dólares. En la actualidad sobrepasa los 55.000 millones de dólares, siendo el gobierno de Danilo Medina el que más ha incrementado la deuda externa de este país de los últimos tiempos. En sus ocho años se ha incrementado un promedio de 37.000 millones de dólares. Ya no se sabe porque se han tomado préstamos en este estadio de declaratoria de emergencia que sobrepasan los 1.500 millones de dólares tomados al Banco Mundial, que tiene como agente garante al Fondo Monetario Internacional y que sus políticas terminan con una reforma fiscal o tributaria siempre. Recuerden las siete recetas que han cometido el PLD en sus gobiernos. Y ha terminado de un punto tal, tan grave la economía que no somos ni siquiera capaces de ver ni de pensar que está terminando peor que aquel que titularon de payaso y que está dentro del PRM que es Hipólito Mejía. Desacreditado con escándalo de corrupción por donde quiera, no solamente por el de la OISOE, por el de la Odebrecht, que los implicados en el entrambado están sonrientes porque no ha pasado nada y andan por ahí muchos hablando de que son serios y otros que desde que hablaron que iban a hablar lo dejaron libre y hasta lo premiaron dentro de las instituciones que detentan el poder. Está terminando en este proceso de manejo de esta pandemia con un dólar al 60 por uno, tal como lo dejó Hipólito. Y yo no sabía entonces qué relación tendría, porque parece que me he puesto bruto, que cómo es que los problemas y los escándalos de corrupción y el endeudamiento pueden aumentar la simpatía del PEN. Es algo que yo no logro entender a través de encuestas amañadas, a través de encuestas manejadas. En un momentito yo les voy a decir a ustedes por qué digo eso. Va a terminar entonces el país, además del endeudamiento externo, la tasa del dólar 60 por uno incrementando los precios del combustible cuando se vieron en negativo y no fuimos capaces de equiparar los precios del combustible para que llegara de manera accesible a la ciudadanía. Y se ha incrementado los costos de la canasta familiar, se ha incrementado el precio de los productos, se ha incrementado la gasolina, el gas, el gas, se ha incrementado todo. El gobierno que venga, si no es el PLD, el PLD lo está preparando para que salga explotado igual que Hipólito. Cuatro años y para afuera porque no va a encontrar cómo resolver los problemas que ha dejado estos 20 años de saqueo como una hoja mortal y sanguinaria, destruyendo la institucionalidad, prostituyendo la justicia, imponiendo una dictadura a través de un cartel de comunicación que vende percepción a un pueblo ignorante, generando más hambre y miseria, generando más pobreza, generando más paternalismo a través de políticas clientelistas que lo único que buscan es la permanencia de ellos en el poder, con el establecimiento del plan social de la presidencia, la entrega de comida, utilizado de manera burda. Denunciamos aquí, tuvieron que echar eso para atrás, que hasta Jodesur había hecho una licitación con una aprobación de una compra, 47 millones de pesos en mascarillas y guantes. Tuvo que echar eso para atrás cuando lo advertimos aquí, porque no había manera de justificar cómo una empresa eléctrica podía estar adquiriendo la capacidad del presupuesto de la subvención que reciben cinco hospitales para establecer a través de una mafia una licitación oportunista clientelista, porque eso se negoció aquí todo esto. Hasta las pruebas en un momento se estaban haciendo a cuenta gota. Comenzamos haciendo 300, 500 y mil. Pero eso se llevó ahí y en esta fase de desescalada lo único que pretendían era llevarlo de 25 en 25, de 15 en 15 hasta el día primero de julio. Por suerte los vendidos de la oposición, aunque tuvieron una voz disidente del representante de la fuerza del pueblo que el representante del PRM que encabeza como vocero Pacheco y del otro lado el barbudo este vocero de la fuerza del pueblo que dijo que se iba a armar un lío y que no se sabe cómo iba a terminar si solicitaban otro estado de emergencia llevaron el estadio de emergencia hasta el día 13 cuatro solicitados y eso yo buscaba para que la oposición despertara. Pero mira, estamos primero de julio ganó Gonzalo, primer boletín y durmiendo con un PRM con una serie de agentes que lo que saben es armar líos armar problemas y llamar la atención porque Guido Gómez Mazara hablando Jorge Mera y todos los demás voceros París de Raful por un lado con el del otro París por otro lado cada uno como vocero con su agenda buscando un cargo importante si Luis Abinabel ganara y no con una política de oposición real ante un hombre que tiene hasta el miedo fíjense como Gonzalo salió corriendo del debate ante la Asociación de Jóvenes Empresarios tuvo que ser suspendido en el día de ayer porque Gonzalo dijo no, yo tengo que estar haciendo muchos trabajos en las calles no puedo estar en debate porque el hombre no tiene capacidad para ir a un debate y se tuvo que suspender y ese hombre pudiera ser presidente si la oposición sigue dormida porque todo se ha reducido a un se van se van y otros afuera están y afuera se quedarán y la pregunta es ¿quién tiene más posibilidades de llegar a la presidencia de la república si el pueblo no toma una decisión? por su parte el PLD está apostando a que habrá una abstención producto del miedo de un rebrote de la pandemia del coronavirus que con esa abstención lograrían que no vaya un 50% a votar y la pregunta sería ¿iría la gente a votar aún en medio de una amenaza aunque todo indica de acuerdo al ministerio que República Dominicana sería el segundo país de Latinoamérica que estaría libre de COVID-19? Sería interesante preguntarse ¿están los dominicanos dispuestos a llevar a sus viejitos a votar? ¿están los dominicanos que tienen algún tipo de compromiso con su salud con enfermedades inmunos comprometidas a llevar a su gente a votar? ¿los dominicanos en el extranjero después de tanta oposición están en la capacidad y el deseo de ir a votar los dominicanos de la diáspora tomando a los Estados Unidos Cánada como los principales lugares que reúnen prácticamente 600 mil dominicanos en capacidad de ir a votar en el extranjero por eso querían dejar el voto fuera por suerte después de una gran lucha de los que entendemos que debe la democracia reinar ir a votar está jugando al miedo y por eso esta prolongación escuché a un Tommy Galán senador del PLD implicado en el entramado de Debrecht que debiera estar preso y que está sometido y que tiene una situación pendiente con la justicia que ni siquiera debiera estar hablando diciendo que es un crimen no haber permitido los 25 días más de la extensión porque todo veía una estrategia ya todas las bocinas y la maquinaria del PLD diciendo que el PENCO está arriba con encuestas pagas a ocho vía telefónica cuando no le daban ningún tipo de importancia a eso entonces la pregunta sería ¿cuál es la estrategia que está implementando la oposición encabezada por Luis Abinader que las elecciones pasadas del 2016 sacó un 35% si no hay una estrategia marcada un estadio de unidad diciendo que todos los partidos de la oposición estarán caminando para sacar al PLD del poder ese era el análisis que yo hacía en el día de ayer para los animales que no entendieron estarían enfrentando a un estado que ha manejado todas las ayudas que está manejando todos los planes ya no solamente el plan social de la presidencia comprando 25 millones de pesos de pan y aparece el PENCO dando pan dando salami no sabemos si de burro pero dando salami dando la comida de noche dando las ayudas aperturaron Inespre los comedores económicos el plan FASE la tarjeta solidaridad Bonogás Bonorula el vicepresidente de la república manejando todo eso a discreción y los 97 que aspiran a cargos congresuales haciendo y deshaciendo porque supuestamente la constitución las autoriza entonces la pregunta sería ¿quién tiene las de ganar en las próximas elecciones presidenciales del día 5 de junio? ¿qué? la